Tiene un nudo aquí, hay que dar de agua para llevar. Manzana, ¿eh? Manzana. ¡Ah, gotcha! ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! No, no, no! ¡Gracias! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Quién es burro! ¡Negas a mi! ¡Morca! No, 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 no.